Seguimos con los clásicos y los éxitos Y esta noche en 22 Saludos para mi hermano Piché En el 2009 La grabamos esto Cuando arrancaba la fiebre del dembow Mami ven, quítate Mami ven, quítate Mami ven, quítate Yo te sacatado, tú te sacatada En Coroepeluna bailamos lampada Mami ven, no le pare a nada Quítate las patitas para nada Vamos a beber, vamos a joder 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 Vamos a joder, vamos a beber La, 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 la. Ahora me centro no se quiere salir y que yo puedo hacer que también estoy en ti. Ya me he corrido y ya me metí haciendo mi trabajo para sobrevivir. Ahora me centro no se quiere salir que yo puedo hacer que también estoy en ti. Para que tú goces, para que tú bailes me tienes que llamar a mí. La, 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 la UNIJOS BAQUEARÖ UNIJOS BAQUEAROS CON DIFFERENTES UNIJOS BAQUEAROS Pero con diferentes... Mami, rey, quítate, dos. 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 Se veré. Hermanos, buenas tardes. Tú sabes que te aprecio mucho. Me gusta la seriedad y la calidad. Gracias a las muchachas. Qué buenas mozas son, eh. Hasta para eso fuiste fino para elegir. Sí, sí. Tengo que darle las gracias no solamente a las muchachas, también a los tigres. Yo venía para ello ahora. Sí. Porque este programa es de ustedes y de nosotros. ¡Aplausos para los músicos! ¡Venga, hombre! Mira, la gente no quiere que yo esté aquí parado. La gente quiere seguirte viendo. Hay una canción que dan llamados por teléfono. Muchísimo. Hoy se va a beber. ¿Quién no vente? ¡Aplausos para la vaqueroa en vivo! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 ¡Ay bebé! ¡Aplausos! ¡A roaring! de la calle. ¡Sí, sí, sí! Yo no voy a beber. ¡Chévere, chévere! Sí, 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 sí! Yo no voy a beber. Sí, sí, sí. Sin hacerle daño a nadie. Me gusta dame mi trago. Celebrando cualquier vaina. Como vuelto a americano. Venga doña, venga caballero, venga muchachos también, que hoy vamos para la calle y puesto a beber. Hoy estoy puesto para la calle y que nadie me programe. Hoy estoy puesto para la calle y que nadie me programe. Y esta vaina ya se encendió, vamos muchachos, vámonos dos, hagan bulla y a cantito, que todo se jodió. Seguimos bailando, seguimos gozando, no le desmente no importa que haya hambre, que la cocina se está cocinando. Y así, muy tranquilito, ya humán, sí, nos la vamos a llevar, caldo de rabo pa' que no, como quiera, al pasito, le damos pa' allá. Y ya la, 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 ¡Dale, dale, dale!